Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para hoy les tengo preparado una deliciosa sopa de lentejas, que además de fácil y rápida de hacer, es muy nutritiva. Espero que me acompañen y los ingredientes para esta deliciosa sopa son. 1 taza de lentejas, carne de cerdo partida en cuadros, acá también pueden utilizar si quieren salchicha, ranchera o chorizo, lo que ustedes quieran agregarle. 2 papas medianas que las vamos a partir en cuadros pequeños, 1 zanahoria mediana entera, 1 pimentón mediano, 1 cebolla blanca mediana, 3 ajos, 1 tomate mediano, paprika, salsita color o azafrán, lo que tengan para darle, caldo desmenuzado de gallina, 1 cucharada de salsa de tomate, cilantro y un chorrito de aceite. Bueno y ya con todo esto, no queda más que ir a nuestra cocina a preparar esta deliciosa sopa. Acompáñenme. Bueno amigos, iniciando con la receta, vamos al primer paso, entonces vamos a preparar las lentejas. Inicialmente vamos a agregar 2 litros de agua en la olla a presión. A este le vamos a agregar las lentejas, que ya las remojé, las lavé bien lavaditas, se las vamos a agregar. No tienen que estar remojadas desde el día anterior, no, solo lavaditas y listo. También le vamos a agregar la papa que partí en cuadritos y la zanahoria que se la voy a agregar entera. ¿Qué le voy a agregar además? La sal y la pimienta al gusto. El sazonador de gallina. Con todo esto así, vamos a taparla, prendemos la estufa y dejamos que esto se cocine más o menos por media hora, o sea, que ella pite y la dejamos 10 minuticos más. Mientras esto se está haciendo aquí, vamos a preparar las caldas. Bueno amigos, ahora vamos para el segundo paso, que es preparar la carne. Va a ser algo muy sencillo, vamos a preparar un guiso sencillito, como ya se los había explicado en un medio anterior, es rallar el tomate y rallar la cebolla, de esta manera. Tengo una ollita que tengo acá en la estufa. Voy a prender la estufa y le vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a agregar el tomate y la cebolla. Le vamos a agregar una pizca de sal, ojo porque acuérdense que las lentejas ya tenían sal, tienen que ser molteados. Y además vamos a agregar el color y la salsa de tomate. Revolvemos bien para que todo esto se nos incorpore y en este punto le agregamos la carne, que la hemos partido en cuadros muy pequeños. Dejamos que esta carne se cocine bien en este guisito y ya cuando nuestras lentejas están listas, se lo adicionamos. Vamos a dejarlas aquí a fuego medio bajo para que la carne se vaya cocinando ahí poco a poco. Ya no sé si ustedes estarán escuchando que ya mi olla está empezando a pitar, o sea que ya en 15 minuticos ya nuestras lentejas van a estar listas. Por eso les digo que es una receta muy rápida. Vamos a dejarla por ahí 5 o 10 minuticos, que esto coja revolviendo de vez en cuando para que no se nos pegue. Vamos para el tercer paso. O sea ya ha quedado así, mire como se ven las lentejas, están un poquito espesas, quedaron blanditas, deliciosas. Ahora que vamos a hacer? Vamos a sacar la zanahoria y vamos a licuar con un poquito de su caldo, el pimentón y los ajos. Y el cilantro. Y aquí tengo ya la carne lista, preparada en el guiso que habíamos hecho. Ya cuando tenga lo del licuado listo, esto se lo vamos a agregar acá y queda perfecta estas lentejas. En la licuadora vamos a agregar la zanahoria que teníamos aquí cocinando y un poquito de caldo de las lentejas para poder licuarla. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el pimentón que teníamos reservado y los dientecitos de ajo. También le vamos a agregar un manojito de cilantro. Tapamos la licuadora y vamos a utilizar la mínima velocidad, porque como es un líquido caliente no vamos a querer que ocurra un accidente. Yo generalmente coloco un trapo para evitar que eso suceda y para tener un poco de protección. Entonces comenzamos y vamos aumentando la velocidad poco a poco. Ya cuando veo que todo quedó bien integrado, ya si este licuado va a la olla. Volvemos a prender nuestra estufa en fuego medio-bajo y vamos a agregar el licuado que acabamos de preparar. También vamos a agregar las carnes que habíamos preparado. Se las vamos a adicionar. Miren que ya esto está cogiendo cuerpo y color. Ya se ve lo sabrosa que van a quedar. Entonces les vamos a dar, después de que hiervan otra vez, cinco minuticos y ya las apagamos. Los revolvemos de vez en cuando para verificar que no se nos vaya a pegar. Y damos por terminado este plato. Ya vieron lo fácil y rápido que resultó ser. Ya enseguida les muestro el emplatado para que lo disfruten. Bueno amigos, aquí les presento esta deliciosa sopa de lentillas. Ya vieron lo fácil y rápido. Luego lo que nos gastamos fue media hora en prepararlas. No hubo que remojarlas desde el día anterior. Es una comida que nos saca de apuro. Es rica, es agradable. A todo mundo le encanta la lenteja. Es nutritiva. Espero que la ensayen, la disfruten, la compartan con sus niños y con sus familiares. Y por favor no se olviden de darle un like. Compartir esta receta con sus amigos. Y suscribirse a mi canal. Espero sorprenderlos con otra delicia de nuestra cocina colombiana. Hasta un próximo video. Buen provecho.